restas 8 menos 3, 5 hasta aquí bien, ¿no? ahora, ¿cuánto es? 13 menos 9 13 menos 9 es 4 y 1 menos 0 ahora, ¿cuánto es? 1 menos 0 88 menos 8 si, ya lo habíamos hecho ¿cuánto es? la palabra con 1 a 0 de 8 a 8 van 0 y ahora aquí es como si hubiera un 0 de 0 a 8, ¿cuánto vamos? 8 8 27 menos 3 23 menos 15 a ver cuánto es 7 no, ¿cómo llegas al 7? 8 8 y ahora te llevas 1 y de 2 1 más 1 hasta 2 ¿cuánto van? 1 a 1 1 a 2 y de 2 hasta 2 0 muy bien 18 menos 6 14 14 14, ¿por qué? 9 18 no, no tienes que hacer de este a este no de este a este de 2 no te lleva ninguna y de 0 a 1 ¿cuánto van? 1 tú estás viendo que el fallo que tú cometes es que haces de este a este y no es así es de este a este ahora, si te lo pongo al revés ¿qué sería una suma con...? 26 menos 8 ¿a dónde? ahora aquí aquí cuando este es más chico que este tienes que hacer siempre de este a este de este a este entonces de 8 sí, siempre de este a este de 8 a 6 ¿cuánto van? 14 no eso es sumar de 8 a 6 está sumando no es sumar sigue no 14 no pero es que está sumando ¿no? de 8 a 16 ¿cuánto van? sí cuenta de 8 a 16 a ver cuánto van 8 y te lleva 1 y de 1 a 2 ¿cuántas van? 1 1 ¿vale? otra ¿te has quedado con el cuento ya o no? el fallo que tú cometes es que lo sumas no lo tiene que sumar tiene que ver cuánto van de 1 al otro por ejemplo 53 menos 28 de 8 a 13 ¿cuántas van? bien jejeje que me gusta cuando la gente aprende me llevo una y ahora de 3 a 5 ¿cuántas van? muy bien ¿te das cuenta como ahora sabes? ¿y no te pone contenta? yo me pongo feliz yo digo ¡ah! ¡ah! 64 menos yo que sé 37 no ve otra vez está sumando se te va lo pide y se te va ¿cuántas van? 14 no 14 no 7 y te lleva una son 4 y de 4 a 6 ¿cuántas van? muy bien estaba yo que esta niña que no no puede ser no puede ser ¿y a qué? eh 50 56 55 menos 29 vamos a ver otra vez que no 10 11 12 a 9 10 11 12 13 12 no de 9 a 15 ¿cuántas van? no 6 6 tiene que ser de 9 a 15 ¿cuántas van? no que sume 9 y 5 sino que vea de 9 a 15 ¿cuántas van? 6 me llevo una 2 y 1 a 3 de 3 a 5 ¿cuántas van? 3 4 5 2 5 5 6 6 2 venga otra vez hasta que no lo mecanice no vamos a parar nada venga 54 58 58 8 9 10 11 12 13 14 6 bien me llevo una 5 y 1 6 7 y 8 12 bien ¿tú crees que ya está o no? ¿eso qué quiere decir? ¿te vas a acordar o no? ¿cómo que? ¿eso qué quiere decir? ¿que sí o que no? ya la has hecho varias veces otra vez repasamos de 5 a 13 van 8 no es 5 más 3 no es 5 claro ahí está de 6 a 8 está fascinando de 8 a 16 8 me llevo una de 1 a 2 1 de 7 a 14 7 me llevo una 6 2 ¿lo he mecanizado ya? de 9 a 15 6 de 8 a 4 de 8 a 14 8 9 ¿dónde va? de 8 a 14 8 9 10 8 8 9 10 11 12 13 12 12 13 ¿qué te que te que te que te que tienes delante que está de 8 a 14 6 5 y 1 6 7 10 12 13 13 13 de 8 a 11 me llevo una de 2 a 3 una una y una se toca que te 11 14 14 15 15 15 15 16